En momentos en los que el país requiere incrementar la producción de alimentos y sustituir importaciones, integrantes de organizaciones políticas, gubernamentales y de masas de Granma, donan por estos días cuotas extras al deber cotidiano del trabajo para sumarse a labores agrícolas. Parte de esos esfuerzos se han concentrado en el organopónico Cinco Palmas de la capital granmense, donde el empeño popular ha contribuido a la limpieza de áreas enyerbadas, la siembra de nuevas variedades de frutales y la cosecha de cultivos varios. Aquí hay una gran representación de los comités de defensa de la revolución en apoyo a la economía del PEI, que es una de las tareas más importantes que hoy tenemos nosotros. Yo creo que llegar el 26 de julio después de 13 años a ver el comandante hecho un histórico discurso, yo creo que lo menos que podría hacer el pueblo de Bayamo no es solamente participar en un acto, sino llegar ese día con un grupo de tareas superadas y cumplidas. Y eso creo que para nosotros es más compromiso, más lealtad a la patria. La dirección histórica de la revolución y hay que seguir para adelante. Además de la vinculación a las labores agrícolas, el programa de actividades por el 26 de julio contempla el embellecimiento de centros laborales y avenidas. Es un logro que Granma vuelva a ser sede del 26 de julio, ya que por estas tierras empezaron las conquistas de nuestra revolución. De esta manera, las labores de impacto protagonizadas por los granmenses muestran que su júbilo se extiende a producir y a desarrollar una provincia que se ha ganado, no solo con su historia, sino con sus esfuerzos. La sede por el 26 de julio. En Granma, D'Arelia Díaz y Dayami Monge, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.